Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de ARK Pues hoy nos vamos a hacer la cueva del titán del hielo Aquí veis las coordenadas, aproximadamente 2262 Justo al lado de la cúpula del hielo, o sea que no hace falta el gps porque no tiene pérdida La cueva tiene muchísimos bichos Como ya estáis viendo, no he hecho nada más que entrar y ya hay mogollón Pero, uy, alguien se ha dejado un weaver ahí Bueno, pero no tiene, o sea es fácil, no tiene mucha pérdida, ahora lo vais a ver De primeras lo que hay que hacer es ir todo el rato hacia la derecha Así que eso vamos a hacer, ir hacia la derecha todo el rato Si tenéis un giganoto como este, la verdad es que por muchas criaturas voy a subir el gama para que veáis un poquito Porque si no... Si tenéis un giganoto como os decía, es bastante fácil, ¿vale? Os podéis cargar, sobre todo si es uno mutado como este Que tiene 35.000 de vida y 1.400 de daño O sea que, bueno, leveleado ya, o sea ya le he subido los niveles Pero vamos, que bien, bien Y además tiene la impronta Bueno, creo que son los 98, pero bien Que con esto... Vamos, que tienes de sobra Entonces, bueno, de momento no ha habido... No hay que torcer por ningún lado, así que todo recto Pero ya os digo, cuando haya que torcer, de primeras hay que ir a la derecha Ya lo veréis A ver que me pese al culo, vamos a soltar cosas Aquí hay dos caminos, pero los dos te llevan al mismo sitio O sea que no... No hay pérdida Y ya veis que con un giganoto, súper sencillo Si venís con otro tipo de dino Tener cuidado sobre todo con los... ¿Cómo se llaman? Las purlovias, ¿no? Esas que saltan y te duermen Porque te pueden tirar de la montura Y en ese caso sí que... Sí que correrías más peligro, por así decir En principio Las purlovias no te hacen focus cuando vas en giganoto O sea que si vas en giganoto No te tienes que preocupar mucho de ellas Vale, aquí es cuando hay varios caminos Como veis, se podría ir por la izquierda O por la derecha ¿Vale? Ahí veis Pues aquí, por la derecha Y vamos a subir por un puente que ahora veréis Bueno, un puente Llamémoslo puente, sí Y esto nos llevaría directamente al... Al... ¿Cómo se llama? Lo diré Al artefacto Bueno, una vez subido el puente... Bueno, todavía no hemos llegado Está ahí enfrente Bueno, os lo digo ahora Cuando lleguemos mejor Para no liaros Pues nada, de momento Todo a la derecha Como veis, tranquilamente No problem, baby No te hacen focus casi nadie Pero te los cargas por placer Eso es lo bueno de tener un giganoto ¿Cómo cambia el juego cuando tienes un buen giganoto? Madre mía Todo cambia muchísimo Bueno Aquí está el puente Ahora mismo estamos cruzando el puente Ahí abajo Veis que hay el camino Si hubiésemos salido por la izquierda Pues nada, seguimos cruzando el puente Es un puente largo No os vayáis ahora por la derecha hacia abajo Hay que cruzar el puente Al menos eso creo La verdad es que es la primera vez que me hago esta cueva No os voy a engañar Pero hemos mirado por ahí por internet Y creo que sí, que es así Ah, mira, ahí tenemos un drop Vamos a cogerlo A ver qué tal Aunque, fijaos, aquí hay una purlovia Así no va a salir Así que me desmonto para que salga Me vuelvo a montar ¿Habrá salido? Sí Vale Ha salido Nos la cargamos Y pillamos el drop Miramos que no haya ninguna otra purlovia por ahí escondida No parece Venga, cogemos el drop A ver qué tenemos Unas botas La verdad es que para ser un drop rojo Un poco mierda No nos vamos a engañar Pero bueno Lo cogemos Total Es gratis Ya que estamos aquí Y nada Seguimos por el puente Adiós purlovia Vale Y ahora Hay que seguir por la izquierda No sé si de hecho por la derecha se puede ir No Hay un precipicio O sea que realmente es todo recto Pero vamos Por la izquierda Una vez que cruzas el puente Por la izquierda Es decir Recordemos Antes de cruzar el puente Todo el rato por la derecha Una vez que cruzas el puente Todo el rato Por la izquierda Y ya está No tiene pérdida Así Llegas hasta Aquí me parece que está ya cerca El El Este El Artefacto Vamos a ver Sí Aquí hay como un laguito Efectivamente Unos cuantos bichos Y en la isla esta Como veis aquí Está el artefacto Parece que no hay ningún bicho Alrededor No Unas pirañas Bueno Las pirañas me dan igual Pero me las cargo Por placer Qué sábico Qué sábico Y aquí tenemos El artefacto ¿Cómo se llama este? Del Vacío Bueno Pues nos cogemos el artefacto Y seguimos Por la izquierda Ya os digo Una vez cruzado el puente Todo el rato por la izquierda Antes del puente por la derecha Y después del puente por la izquierda No tiene pérdida Y ahora veréis que llegamos A donde se invocaría El El titán del hielo Hay muchos bichos poderosos Como veis Pero con un giganoto bueno No hay problema O sea Además Mirad los niveles 270 275 O sea Son niveles Muy Pero que muy altos La verdad Son bichos muy poderosos Pero ya os digo Si tenéis un buen giganoto No hay que Tenerle miedo a esta cueva Porque como veis Es Un paseo muy placentero De hecho Seguimos recto Seguimos recto También hay una Nota del explorador Si no me equivoco Ahora os enseño Donde Me ha aparecido Verlo antes Cuando Estaba informándome De De como llegar hasta aquí Ahora seguimos recto Por la derecha no Como os he dicho Por la izquierda Todo el rato Después de cruzar el puente Vale Aquí ya veis Que cambia el suelo Que parece como Un poco más orgánico Por así decirlo Y aquí es que Nos estamos acercando ya A donde se invocaría El titán Y me parece Que había por aquí No me lo habré pasado ¿Verdad? No Por aquí por la izquierda Creo que había una nota Del explorador Del explorador Sí, aquí está Esto de aquí Es la nota del explorador La pisamos Y ahí nos sale El chismeste Sea lo que sea Fantástico Ya tenemos la nota del explorador Y ya hemos llegado aquí Que es donde se invocaría El titán Así que yo voy a ir preparándome Para luchar contra el titán Y os dejo este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Súper sencillo La verdad Con una buena montura Un buen dino Es súper sencillo Y nada Si os ha gustado Lo de siempre Pues darle like Compartir Comentar Que es gratis Y a mí me hacéis un gran favor Y si no os ha gustado Pues nada No pasa nada Darle al dislike Pero dejarme por favor En los comentarios Porque no os ha gustado Para que así me entere yo De cómo mejorar Así que nada chavales Un abrazote Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego